Yo soy un universo Entendiendo el universo Por las noches cuando prendo Y surgen los pensamientos Si sé que me miran Arriba en la Mercedes Jalándole al gay Pensando mil cosas No van a entender Mi meta es muy grande Pronto llegaré Botellas de Fnote Y otras botellitas Que dicen morir Las babies bien hornis Como TNT Y una que otra nena Me quita el estrés El compachacho dio un consejo Y es que la vida El rico muerto Viajando entre los planetas Están todas mis metas Están todas mis metas En mi mente Mi familia Son un universo Son mi vida Si sé que me miran Si sé que me miran Arriba en la Mercedes Jalándole al gay Pensando mil cosas No van a entender Mi meta es muy grande Pronto llegaré Botellas de Fnote Y otras botellitas Y otras botellitas Que dicen morir Las babies bien hornis Como TNT Y una que otra nena Me quita el estrés El compachacho El compachacho dio un consejo Y es que la vida El rico muerto Música 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 Música